Me avisaron a tiempo Ten, ten cuidado Mira que miente más que parpadea Mírate por su mano y su realeza Él es, él es Gente lo peorcito del mercado Que son mucho los labios que ha besado Que a lo mejor te arrastran su manera Y después, no te arriesgo a la pena De volar de tu mente Si pasamos Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Pero yo, pero yo Me partí por sus jardines Dejando que ladran los pastines Y tirando la selva de sus huesos Sin miedo Sin miedo De morir en la aventura Me colgé Me colgé De su boca Con la cola Y me ganó Su amor Hasta los huesos Y Y me caló Su amor Hasta Pero yo Pero yo Pero yo Pero yo Me partí por sus jardines Dejando que ladran los pastines Y tirando la selva de sus huesos Sin miedo Sin miedo De morir en la aventura Me colgé Me colgé Me colgé De su boca Con la cola Y el alma Su amor Y el alma Y el alma Y el alma Hueso Y Y Y Y Y me caló Su amor Hasta Los huesos Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Muchísimas gracias Que siga este aplauso para esta maravillosa orquesta, por favor Gracias Gracias